Hola Pau, estamos en avenida revolución número 446, Memo nos convocó porque hay aquí un vecino, el de azul con rayas blancas. Su negocio tiene ya desde hace muchos años agandallado los árboles con estas extensiones de luz gigantescas. De hecho, ya estaba dejando marcas incluso en la corteza, el de allá está un poco más marcado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, Memo quería que vinieramos a quitarlo entre todos y contactamos a Beto Tok para pedirle apoyo. Entonces nos mandó al director de áreas verdes de Benito Juárez y llegaron para darnos apoyo y fue muy bueno porque cuando llegamos estaba, este negocio aparentemente cerró, era un bar y ahora lo uso para salón de fiestas infantiles, medio informal. Parecía abandonado, pero cuando llegamos, pues salió el señor. ¿Cuánto puede dar la parte de los dueños? No sé. Y lo de siempre, que no se puede, que no le podamos quitar esas cosas, que sean suyas, que bla 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 bla. Es un pitch de gandalla que ya conocemos y afortunadamente en eso llegó la delegación. Entonces, bueno, ya con la delegación presente pues ya, llega el director de áreas verdes, le explica todo y ya no hay justificación, ya no hay motivo. Entonces, aquí está el señor nada más viendo, pero bueno, vamos a liberar, la delegación nos apoya viendo personal y dos escaleras para poder llegar hasta arriba. Estos son de los que viven, de los que nos tiramos. Entonces, aquí está el poder en tigandalla, liberando este arbolillo para que no vaya a encarnar la extensión y bueno, para que no siga siendo usado como poste. Un poco más de respeto a las árboles, por favor. Gracias por ver el video Hola vecinos, saludos a Pablo y a Veracruz Bueno, eran tres los árboles Ya acabaron con el primero chiquito Ah, el segundo también La delegación ya se ha hecho el segundo Y ahora nos metemos con el tercero Y bueno Noten la postura De los que están en la edificio Así la postura Yo no estoy de acuerdo Esto es mi propiedad Pero no, no es de ustedes Es de todos, es tan mío como de él Como de ustedes Todos los que vivimos aquí Bueno, hola a todos Pues eran tres árboles Ya están en el último, casi terminan Estaban desde la parte de abajo Estaban muy altos Pues agradecemos a Alberto Y su área, el apoyo La verdad es que todo salió excelente Y pues obviamente poder antecederla Dentro de todo Muchas gracias por el apoyo Súper útil Siempre andamos reportando Y Enseñando a la gente Que esto está prohibido Que no debe ser Así que Pues estamos muy contentos De que todo haya salido perfecto Soy Abigail Y soy de Brigada Benito Juárez Tenía muchas grapas Así que hay que quitarlas Ahí con unas pinzas No sé si se alcanza a ver por ahí Pero bueno Pues ya Casi termina esto Y aquí tenemos a Hobbs También Ya en lo último Pues El procedimiento puede A percibirlo Si no había nadie Inmediatamente se iba a empezar a quitar Con En conjunto con la delegación Pero pues salió el dueño A reclamar Como les comentó Hobbs Y Pues Hobbs le estaba explicando Que estaba prohibido Artículos Etcétera Y justo en eso Cuando bueno El dueño se estaba poniendo Un poco Pesado Llegó la delegación Y pues ya No hubo más Que hacer Así que Se procedió a retirar Estas Oh Estas series Ya tenían bastante tiempo Porque vean Aquí se ven Tal vez si se ven Un poco las marcas Pero bueno Pues ya saben Que no lo tienen que hacer Cuando vean algo Pues también Repórtenlo Y si pueden quitar Y si pueden quitarlo Esto es divertido Va Ah bueno Me ayudan entonces Ok Este si de hecho La PAOT Tendría que estar Revisando más Y Las direcciones de áreas verdes De cada delegación Pero bueno No es Del desconocimiento De la gente Que el gobierno No se da abasto Ni PAOT Ni las direcciones Para hacer todo Lo que tienen que hacer En la vía pública Entonces bueno Aquí estamos colaborando Y apoyando La iniciativa ciudadana Pero si nos envían apoyo Para que esto sea más formal Para que los gandallas No tengan tampoco Tanta queja Y bueno Se llama rápido Con estas dos Super escaleras Y más fácil Si nada más Les entregamos A ellos Se llevan en su camioneta El material Vamos a necesitarla Oiga Ahí están los gandallas No Nada contentos Si no Para la PAOT Para que sea realmente Un delito Tendría que demostrarse Que se está haciendo Un daño Hola Anual Gracias Que se está haciendo Un daño Al árbol O sea que se está afectando Aquí lo que se puede ver Son marcas Bueno No las pueden ver ustedes Ah un poquito No sé Pero Pero bueno No tiene que haber un daño Permanente Para tener que salvarlo En realidad Los árboles se deben de respetar Ah chido Y con esto Ya van a quedar libres Y bueno La colaboración Y equipo Entre vecinos Los de viaje central ¿En dónde? Pues sí Encuentren Encuentren Si ustedes quieren quitar Pueden hacerlo Solo Si les recomendamos Que vayan Con apoyo a la delegación O un oficial O alguien Que Uno que de fe y acta De que nada más Lo están retirando Que no se lo están robando Realmente Y Que tengan cuidado Con las conexiones eléctricas Y Tú sabes Que en el eje 5 Y No sé dónde Hay unos árboles También con los árboles Un poco que consiga Las gandellas dentro de su propiedad Y ya está Ya ha quedado el último ¿Quién no hace nada? ¿Memo? ¿Memo está dialogando? Ah o el dueño El dueño que puede hacer Más que ver enojado Y Mentarnos la madre En su cabeza ¿Qué queda ahí? Ah un clavo Una grapa Ya Hola remato 7 Quitamos Estas extensiones de luz Son Bastante gruesas Larguísimas Son 3 Son 3 árboles Aquí hay 2 Y la tercera está acá Adiós Eran estos 3 árboles Este árbol gigantesco Un árbol También grande Y otro árbol mediano Saludos Estas son las grapas Tenía un montón de esas Se las voy a llevar la delegación La delegación nos apoyó Con personal Con 2 escaleras Una camioneta Alberto Labastida Alias Beto Tok Nos respondió rápidamente Dijo que él no podía venir personalmente Tiene un compromiso Pero Que nos mandaba Que nos mandaba Su banda Y pues aquí está su banda Y bueno Aquí ya terminamos Los 3 árboles Ya están libres Los 3 árboles ya están libres Y no es que Desmientan la madre Y casi nos han pedido Y créeme que no creas que es un señor Así de alto o grande En las áreas de juegos De los parques Me ha tocado Es una bronca tremenda Como puedes ayudar Pues haz lo mismo Donde encuentres gallardetes Donde encuentres Letreros sobre los árboles Luces Contacta a tu gobierno local Pídele apoyo O en el mínimo mínimo Llama a una patrulla Que la patrulla esté presente Cuando lo quitas Y entrégalo a la delegación Para que no haya ánimo de robo Si es una pancarta Si es un Si es nada más un gallardete Esos se pueden tirar a la basura Lo que hacemos es cortar Los gallardetes Y romperlos Para que no los vuelvan A preparar y usar De nada Bueno aquí nada más Están quitando pequeños detallitos De los cables que quedaron Salió otra Ah, había otro pedazo de extensión Bueno, todo esto Y los metros De extensión de luces Usados para adornar el negocio Agandallándose la vía pública Recuerden que El espacio privado Empieza ahí Eso es espacio privado Propiedad privada Y a partir de acá Es de todos nosotros Ustedes, nosotros Y incluso de ellos también Este Y a partir de aquí Aplican reglas Del cuidado del espacio común Respeto Y desde todos Pues hay que cuidarlo Para todos Y no serlo en beneficio De una persona Si alguien desea usar El espacio público En beneficio propio Tiene que pagar ciertos permisos Al gobierno local Por el uso Los puestos Los locales Que es el celular En la república Tienen que pagar un permiso Por estar utilizando El espacio público Si no No se puede utilizar Para beneficio personal Por el sitio Como el voto Sí Por el sitio Por el sitio Como el voto Jaja Bueno pero el apoyo ya Vecinos y delegaciones Calle 15 está aquí cerca No Que aquí estamos en calle Yo he visto Que si funciona Esa Hay muchas leyes buenas Que no aplicamos Totalmente Y eso es nuestro poder Enrique Sotacabera Que nos ha ayudado Y ahora sí Lo vamos a lograr Eso Los cables Los van a llevar Los van a echar En la camioneta ¿Se llevan ustedes los cables? No Se los queda el señor Se los queda el señor Bueno pues dice que se los queda el señor No se los vamos Voy a quitar aparentemente No se los vamos bien ¿Ya se va? ¿Viste otros árboles? Sí Sí Acá al lado Es la 4 Y la 10 En el señor ¿Qué más? Ahora le digo Lo de los árboles a velocidad Pero Pues no Se los van a dejar Se los van a dar Los vamos a dar al dueño Pero bueno Espero que aprendan Aquí está Esto ¿Qué necesidad hay De que los trailers Tengan esos Que son de claxons Tan fuertes? Aquí estamos Con el dueño ¿Ah? Uh-huh La mujer azul Bueno Buen día Bueno Pues sumablemente Dijo buen día Y entonces Buen día a todos Que les haya de provecho Saludos Sean activistas Ayuden a mejorar Este país Que le hace mucha falta Y lo único que nos falta Es ser activistas Y aquí llegó La persona más tardada Del mundo Frida Bueno Saludos a todos Aquí ya terminamos Cada quien se va A seguir Con sus vidas Chao